Representantes del Instituto Nacional de Deporte de la República de Cuba visitaron las instalaciones de la Gobernación del Estado portuguesa tras su paso por la entidad. Primero que todo es un recorrido que estamos haciendo por toda Venezuela. Tenemos la pretensión de en una semana estar en 14 estados venezolanos y hoy hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en Portuguesa con los colaboradores cubanos, colaboradores cubanos que están trabajando en barrios adentro deportivos y que tienen una misión muy importante en este hermano país venezolano. Gobierno de Portuguesa fortalece el deporte en la entidad. Hemos priorizado algunos deportes donde tenemos fortaleza en materia de infraestructura, donde tenemos fortaleza en materia de organización y que nosotros desde allí vamos a iniciar el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. Para nosotros es importante, por ejemplo, algunos deportes como el remo, donde tenemos la principal instalación fluvial, la Custre aquí en el Estado portugués, en el embalse de Boconoto Cupido. Tenemos extraordinarias instalaciones donde el Comandante General de la Armada también va a colocar su esfuerzo con un puesto naval allí importante. Por otro lado, tenemos la primera también pista de ciclismo BMX, una de las mejores del país. También la hemos fortalecido con un presupuesto y la hemos fortalecido con algunas reparaciones. Y también vamos a hacer un fuerte impulso en ese deporte importante, donde Venezuela también tiene fortaleza y la hemos demostrado en el último ciclo olímpico. Deportes como combate, como la lucha, como el boxeo, también vamos a estar impulsando. Por supuesto, el ciclismo. Ya empezamos algunas reparaciones menores en el velódromo de Acarigua y se iniciaron en el día de ayer en los deportes acuáticos. También vamos a tener fortaleza. Durante el recorrido, las autoridades deportivas cubanas en Venezuela evalúan el trabajo de la asistencia técnica especializada en los programas dirigidos a la promoción de la salud a través de la actividad física y la atención de los equipos deportivos de alto rendimiento. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.